¿Qué opinión le merece? En la cara también, como nos pasó a muchos, evaluarlo muy fino, me parece que también no ha podido desarrollar lo que él pensaba por la pandemia. Más allá que, bueno, yo hay cosas que no comparto, yo creo que lo que debería ser el presidente, primero te soy sincero, creo que ha entrado un poco condicionado en el sentido que tener la vicepresidenta a Cristina, bueno, quiera o no, hay una presión de por medio en donde evidentemente la que tenía los votos era ella, o sea, le ha trasladado el poder de los votos a Fernández que ha ganado el presidente, pero... Y creo que Cristina, yo no lo desclarifico, pero digo, tiene una visión para mí equivocada con respecto a lo que pensamos acá en Córdoba, fundamentalmente, y en nuestra zona, ¿no? Hay una contraposición muy fuerte. Y Fernández, creo que hay cosas que están a la vista, en donde fundamentalmente criticar todo el día a Macri no le hace bien a él, porque la gente ya está, ya hace un año y medio que se fue Macri, y creemos que más allá de los errores que cometió Macri, si no, Macri te va a decir, no, pero yo recibió el paño de un desastre, porque Cristina me lo dejó volado, tuve que pagar esto, tuve que ver, y siempre para atrás, y no nos animamos a cerrar, no digo la grieta, porque tenemos distintos pensamientos, yo no pienso igual que los K, no digo que esté bien o mío ni lo de ellos esté mal, digo, no pensamos, pero por lo menos no se puede vivir como vivimos en Argentina, no es lógico. Lo lógico es que haya diferencias, pero no que se agrande la grieta a niveles insoportables, insoportables. Entonces, me parece que el presidente hay cosas que no debe tranzar, como es la justicia, como es esto que hablan de indultar la milagrosala, no debe tranzar en algunas cuestiones realmente que nos harían daño como país, ¿no? Y la cuestión económica, evidentemente, está mal, se recibió mal, pero ahora se ha aumentado, se ha agudizado la pobreza. Creo que hay que ser más claro con el plan económico, están cerrando empresas, se van del país. Bueno, eso afecta al trabajo. Y otra cosa es la pelea eterna con el campo, que creo que nos hace mal a todos y le hace mal al país. Ayer leía que el maní quebró el récord y mejoró las exportaciones el año pasado. Bueno, eso produce trabajo. Entonces, me parece que hay que dejar, me parece un poco de lado la cuestión ideológica tan férrea, tan dogmática, para ser más pragmático y ver cómo es, primero, conocer él, el presidente, conocer cómo es la realidad de la producción, fundamentalmente, para establecer políticas que nos acerquen al mundo y no cerrarnos de la forma que estamos hoy. Y bueno, yo no entiendo mucho de la macroeconómica, de la macroeconomía, ¿no? Pero el dólar también nos trae problemas, no podemos importar bienes importantes de capital, fundamentalmente para las empresas. El tema de los autos, bueno, la verdad que está muy complicado. Se recibió el país, por supuesto, porque ya venía arrastrando crisis. Y bueno, evidentemente la pandemia fue un golpe importante. Y esperemos que este año, al normalizarse, si llega la vacuna, la cuestión, bueno, que el presidente pueda accionar su programa y la gente es la que va a determinar si vamos por el buen camino o no. Yo creo que se lo va a juzgar a los dos años en las próximas elecciones legislativas. ¿Cómo sueña la Argentina del futuro, Marcos? Mira, la verdad que yo sueño un país en donde mis hijas estén orgullosas del país y que digan, papi, yo me quiero quedar acá. Ni sueño en irme. Que es lo que no veo, lamentablemente. Yo tengo la suerte de conocer todo el país, todas las provincias. Me queda muy poquito. Me faltan las salinas de Jujuy. Y las de Córdoba, porque también nos olvidamos de que en Córdoba tenemos bellezas incomparables. Conozco todo el país. Yo amo este país. Tenemos todos los climas, todos los suelos, todas las riquezas. Y ver el 50% de pobre en nuestro país, qué daño tan grande que se ha hecho, ¿no? Me da mucha lástima, me da mucha bronca. Yo soy de los que, bueno, plantamos bandera y la vamos a pelear acá adentro. Y en política, y no me preguntaste algo importante. ¿Qué piensa tu familia de meterse en política? Ay, ay, ay. ¿O qué piensan tus amigos? Claro, ¿cómo te ven? Claro, ¿cómo te ven ellos? Te ven como, pero la mosca blanca. ¿Estás loco? ¿Para qué? Todo el mundo te dice eso. Pero por eso quiero cerrar lo que te estaba diciendo antes. Si no nos metemos, si no nos quedamos, si no dejamos una huella, no en política, vos en tu profesión, no dejamos una huella en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro pueblo, me parece que la vida no nos puede pasar de largo sin intervenir. Y yo creo que hay que meterse, que hay que intervenir, que hay que quedarse y que hay que pelear por un país más justo, más federal y más igualitario. Tenemos todo lo que sí ha fracasado la política y ha fracasado toda la dirigencia en general. Porque si el país que tenemos tiene las condiciones que tiene, evidentemente eso sí es un fracaso rotundo. Así que bueno, un poco te contesté lo que me preguntaba. Bien, me quedo con ese mensaje, con el país que soñamos todos, con el de quedarnos acá, de intervenir, eso es lo fundamental, intervenir, poder hacer algo. Gente, nos tenemos que despedir, nos despedimos. Marcos, un gusto haberte tenido. Un gusto que hayan venido, los felicito por el programa. Para los que estamos y hemos decidido entrar al barro, que es la política, es muy importante poder expresarnos. Y bueno, la verdad que hacerlo acá es un orgullo para nosotros. Así que bueno, la verdad, con este fondo no hay nada más para decir. Si me querés hablar a la gente, a diferir. No, no, saludarlos, agradecerlos, el esfuerzo, agradecerlos, el apoyo, el acompañamiento que siento en la calle, en las redes. Yo siempre digo, no hay que jacellar por la hiper minoría que a veces te escribe algo en las redes y yo eso no lo miro. Miro y siento el gran acompañamiento en la calle, donde voy, como me saludan y fundamentalmente mucha gente pidiéndome que siga adelante, que no afloje y que no me distraiga de las pequeñeces. Así que estoy en ese camino. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos, culminamos este Políticamente Correctos del día de hoy. Un especial que vamos a seguir también con más especiales, con más intendentes. Así que nos vamos a encontrar próximamente en un nuevo Políticamente Correctos. Gracias por acompañarnos. Gracias también a las empresas que confían en nosotros, en los comercios. Seguimos la próxima semana con un nuevo Políticamente Correctos. Los esperamos. 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 Los esperamos.